Música Sentía despierta si no estoy contigo No llores ni te preguntes qué pasó Recurre inmediatamente a lo debido Y diré que ha sido un sueño al corazón Sabes que soy un compaventurero Y yo me conformo con tu sonido Te voy a amar y me gira el cuerpo Soy armadita y no hay que ver Te soy amor Ándale ahora que estoy aquí No me toques entre ellos y es verdad de mí Soy un buen violante, libre como el aire Nadie podrá cambiarme porque no he nacido así Ándale ahora que estoy aquí No me toques entre ellos y no olvides de mí Un sueño morrión sin nido Que muera sin lo contigo Y por tu bienvenido No te amores de mí Si un día despierta si no estoy contigo Cuando recibe el que pregunta el que pasó, me ocurre inmediatamente al ojito, y dile que ha sido tu sueño en tu corazón. Tú sabes que soy un lujo aventurero, y yo no me conforme con tu sonido, porque voy amando a quien tiene el juego, y soy de alma chica, y de menos te soy de amor. Ándale, ahora que estoy aquí, yo me tome de en serio, no esperes nada de ti, soy un buen violante, libre como el aire, nadie podrá cambiarme porque yo he nacido así. Ándale, ahora que estoy aquí, yo me tome de en serio, no olvídate de mí, soy de un gorrión sin nido, que vuelve así como pico, y por un bien temido, no te amores de mí. Ándale, ahora que estoy aquí, yo me tome de en serio, no olvídate de mí, soy un gorrión sin nido, que vuelve así como pico, y por un bien temido, no te amores de mí. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos en diciembre? Ah, la fiesta se vive acá en la terraza. No, no. Siempre me traiciona la razón, me domina el corazón, no sé rotiar contra el amor. Siempre voy a enamorar y un amigo se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la vida y su vida Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más como la gloria Vivir así es con irte amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más de vida que su vida Quieras moriré Vivir así es con irte amor Soy bendigo de tus besos Soy tu ánimo No quiero ser algo más que esto No quiero más, ya no puedo más No quiero más, ya no puedo más No quiero más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy al poder robar como la gloria Vivir así es con irte amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más No quiero más, ya no puedo 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 más Si es morir de amor, por amor me vuelva a heridar, por amor, quiero más vivir a que tu vida me ha ocurrido, mi vida, si es morir de amor. ¡Al Panto, 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 Panto Murillo! ¡Qué lindo tenerte aquí, qué lindo tenerte hoy de aburado! ¡Seguimos con nuestro concurso, Marcela! ¡Quién viene al escenario! ¡Cuéntame, Marcela!